El objeto del ortomosaico que estamos a punto de procesar es a los fines de desarrollar técnicas para el uso de drones con los bomberos. Como es bien sabido en el ámbito rural se producen incendios tanto de pastizales como de deforestación y estos según el grado y las condiciones que pueden imperar para formar lo que se denomina el triángulo del fuego pueden ser de consecuencias más o menos graves. Sin embargo hay una cuestión que es esencial no se puede desarrollar una técnica si no tenemos previamente una hipótesis y una validación de esa hipótesis con un ensayo. Entonces el ortomosaico que estamos a punto de realizar es para que conjuntamente con los bomberos voluntarios de Riachuelo, Capital de Corrientes y otras localidades que se suman generar esa simulación de incendio y observar las características del vuelo del dron y cómo debemos realizar los procedimientos para después trasladarlos en una capacitación que facilite el uso a los bomberos en el combate de esos siniestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!